Ser parte de estas organizaciones criminales es vivido como un orgullo en ciertos círculos. Por eso los líderes se van a gloria en de serlo y quieren ser conocidos y reconocidos. José Antonio Yepe Zortiz, alias El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima de Guanajuato no deja de grabarse en videos enviando mensajes para intimidar a sus oponentes o para hacerle invitaciones a las autoridades. José Antonio Yepe Zortiz, El Marro, es el líder criminal que más graba videos y los publica en las redes sociales para amenazar directamente a sus oponentes y mandar mensajes a las autoridades, como en su última graduación, donde se dirigió así al fiscal de Guanajuato, Carlos Famarripa. Desde entonces, han difundido audios y videos donde aparecería, como en la siguiente llamada telefónica donde presuntamente habla con su madre en marzo de 2019. O el video, donde presuntamente interroga a la madre de un sicario rival. En sus videos, El Marro ha confirmado datos que tiene en las áreas de inteligencia desde 2015. En su expediente señalan que nació el 23 de julio de 1980, tal como lo asegura en su última grabación. Los reportes de inteligencia señalan que es originario de la comunidad de San Antonio de Morales, en Juventino Rosas, Guanajuato y que los lugares donde opera son los municipios de Celaya, Villagran, Comunfort, Juventino Rosas, y que su influencia se extiende a Querétaro y Michoacán tal como él lo ha declarado. Las áreas de inteligencia señalan que no solo se ha dedicado al robo de hidrocarburo, huachicol, también al robo de vehículos y a transportistas, extorsión y secuestros. También notifican que ya fue recluido en 2008 por robo y delincuencia organizada y que obtuvo su libertad porque le fijaron una fianza.